Bueno, primero que nada, ustedes conocen bien que, y también se ha mencionado aquí por parte del presidente, el Ejecutivo, dentro de este paquete, envió el presupuesto que las instituciones determinaron. Le toca ahora a la Cámara de Diputados esta discusión, también la iniciativa, entiendo, respecto a los fideicomisos y son pues los legisladores en esta facultad exclusiva que tienen, dada la división de poderes, le toca a la Cámara de Diputados tener esta discusión y habrán muy probablemente de escuchar a las instituciones, las diferentes preocupaciones y tomar una determinación. Entonces, yo creo que van a actuar con absoluta responsabilidad, pero también pues con mucha ética respecto a cómo deben o deberían de distribuirse los recursos de todas y todos los mexicanos, bajo una lógica, por supuesto, de gasto racional. ¿Usted ve ese riesgo? Ellos hablan que se trata de un fondo precautorio para el recuento de votos. ¿Ustedes creen que podría afectarles? Sabemos que existen diferentes fideicomisos, se tendrán cada uno que evaluar, pero ese es un tema que tendrá que hacer la Cámara de Diputados. Hay distintos, aquí se han publicado algunos, está el del Tribunal Electoral, hay otros en la Suprema Corte, hay otros para el Consejo de la Judicatura. Entonces, hay diferentes fideicomisos para diferentes cosas que ellos habrán de evaluar y de determinar si deben o no ser extinguidos, pero no es un asunto del Ejecutivo, sino será en el marco del Legislativo donde puedan tomar estas determinaciones. Pero insisto, yo creo que escuchando y con la apertura que siempre ha tenido, por lo menos en estos años, el Poder Legislativo. Entonces, no vería yo ninguna preocupación. Si se les escucha, pues ya ellos tomarán una determinación con respecto y en apego a sus facultades.